La Encontré Algún día le diré que mi vida no es mía Me robó en un beso la misma Y en silencio hoy sana mi herida Aún recuerdo tantas horas perdidas Los reproches que tanto le hacía Vuelve sin ti la vida es sola y triste Vuelve no hay amanecer ni días felices Vuelve a mi lado corazón Vuelve a mi soledad Pero vuelve sin ti la vida es sola y triste Vuelve que has dejado cicatrices Vuelve que aún no acaban de sanar Vuelve a mi soledad Que no diera por tan solo una huella Que me hiciera llegar hasta ti Pediría me devuelvas la vida Y sanarás la herida que hoy me hace infeliz Tú sabrás que mi amor fue sincero y de verdad Y al pasar de los años el tiempo lo hará Fue mi error Fue mi error, rengo ya no volverás Solo queda decirte Vuelve a mi soledad Vuelve a mi soledad No, 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 no Vuelve 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 a mi soledad Pero vuelve, sin ti la vida es sola y triste Vuelve, que has dejado cicatrices Vuelve, aún no acaban de sanar Vuelve a mi soledad Tus pasos son perdidos Difícil de encontrar Vuelve a mi Vuelve